Comiendo verde, aunque parezca mentira, ¿eh? ¿Qué es eso? Algas, ensalada de algas. ¿Qué es eso? ¿Es tú rico? Un poquito. ¿Es tú? ¿Es que es sanísimo? Eso parecía un poco, realmente, fantasmagórico, ¿eh? Si se lo come un niño, no puede estar malo. Como la plastilina, los mocos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a... ¡Cómete este malo! ¡Muy! ¡Muy! ¿Soy el negro? ¡Jajaja! ¡Que grande! ¡Jajaja! Te han hecho caso! Vite igual al contrario Es que eres el negro Yo soy, claro ¿Estamos grabando ya? Si Como lo dice nadie Es el tesadro león Es el tesadro león Es el tesadro león No, pero entonces creo que luego se edita Ah bueno, bueno Como el podcast No estoy bien directo, ¿no? Vale, bueno, puedo editar ¡Ahora eso lo dejará! ¡Eso lo dejará! Este viernes conseguí convencer a Laura de que se venga a presentar con nosotros ¿Sí? Sí, vamos a tener presentadora nueva ¿Nueva, nueva, nueva? Bueno, ha salido medio segundo en este chatar Nosotros nos planteamos ponernos una zapata Pero se lo ofrecimos a Silvia y Rafa se mosqueó ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pregúntale a Rafa Rafa, ¿por qué? Rafa, ¿por qué? ¿Fue una proposición totalmente inocente? O sea, no... No fue un libro con segundas No, nosotros no somos de esos No, no, no Estuvimos en nada a convencer como un año Pero es que yo no Si es que... Clio tiene mucho despapajo Pero yo me corto tal, no sé qué, no sé cuánto Es que yo no entiendo nada de eso Y Clio... Mira, Clio está diciendo que no entiende nada de eso O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Raquel... Raquel por lo menos Para enterarse de lo que hablábamos y tal Iba preguntando y aprendiendo Y quedándose con la copla y tal Y luego había veces que empezaba... No, pero eso es de tal No sé qué es de tal Y nosotros me jodaban como... Hostia... Ha pillado... Se ha escuchado... Atiende... Atiende, eh... A Clio no... A Clio le daba igual ¿Esta es la que dicen los Warhammers? ¿Los Warhammers? Como en la comercialidad de Rafa O sea que dicen los muñequitos Los muñequitos Los muñequitos Yo soy ágil y eso ya lo niego Y eso ya lo leo Sí... Es como los dos reglamentos ¿Los qué? Los reglamentos ¿Qué reglamentos? ¿Los le dieron ese reglamento patata? Ah, sí, sí, sí ¿Habías le dieron reglamento? No... No... Serías lo mismo Oye, para el próximo programa Leeros tal reglamento que tal Vale, vale, vale El día antes ¿Os lo habéis leído? Es que no he tenido tiempo ¿Qué has estado haciendo? Estaba ya libre pero me estaba tocando el agua O sea, no... Lo que viene siendo de libres De libres De libres en todo No, no, no Pero eso es igual que a nosotros Que nos dice mucha gente Ay, sí, hacer informes de batalla Y grabar partidas Y cómo se juega Y tal Y decimos, ¿Nosotros? O sea, pedírselo al quinto destino O a Miraturas y Wargames Que por lo menos esa gente se ve las reglas Y hace esas cosas Si nosotros cuando jugamos Nos inventamos la mitad Él lo digo yo Yo me sé el reglamento de euforia Y porque tradujen las reglas Yo, normalmente, en las últimas partidas no he abierto los reglamentos El juego hay cuarenta mil No tengo el reglamento con el precinto O sea... Es que es verdad Este no se te aprende ni nada Yo ya... Que pierdo sin premas que jugar Sin vos pierdas el juego Para que no da de ver si me va a perder A mí me... Pero qué yo digo Para qué no da de ver si me va a perder Cuando salió con el... Con lo de la tercera de Infinity Que estaba toda la gente loquísima Y... A mí lo tengo sin representar A mí... A mí me... Nosotros nos lo compramos Y nos hicimos las firmes Miren el precio de cocer Porque lo convencido para que se comprara el starter El dije, no, Infinity es una mierda Yo paso Infinity No dijiste que fue una mierda No, dijiste que era una mierda Ahora lo tienes que ver Esto es porodita Sí, como lo hizo a River Pues nos hicimos en Infinity Proposito de Nos compramos las reglas, nos las leemos Montamos las minis Y jugamos partir y tal Yo no he montado las minis Yo el tratamiento lo abrí Y lo empecé a mirar, es que está guapo tal, no sé qué Mola La caja sigue con su Tengo la caja ahí guardada Para abrir todas las minis Ahí está guardada Y el momento ahí está con el plástico Que te va a dos Que saca de blister Que te saca de blister Ya no Yo, o sea Cuando vi a la peña ahí Yo me bajo el pdf ¿Tú te lo has leído? No Pero los pdf se bajan, pero no son para el equipo Son para tenerlos guardados por si acaso Sí Es verdad Yo tengo el Eggensei, el King of War nos bajé el otro día Pero los pdf y todo ahí, pero no hemos leído ninguno ¿Pero te lo haces en tapadura? En tapadura Yo me lo bajo en tapadura Y con la mini Yo me lo bajo Hostia, eso fue Claudia con lo de King of War Un saludo Un saludo ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis con el podcast? Pfff Pues... Soy este un poco largo No, no Esta era la tercera temporada La primera no sé cuánto duró Porque era muy... Es que hay cosas que no se pueden decir en cámara La primera vez que iba en iVox Grabábamos cosas Y luego Se perdieron en el espacio-tiempo Nunca se llegaban a editar Pero luego no se subían a iVox Porque habían quedado totalmente... De hecho, la primera temporada la grabábamos con un teléfono móvil Sí Con un Samsung No era ni iPhone Con un Samsung se grababa... Un micro mío El micro tenía mucho más que el Samsung La pena era esa que... Claro, el soporte del micro era de grupo, de cantantes De los que van así, entonces se colgaba El soporte se colgaba, la de pie Era el soporte de guitarrista El de jirafa, claro El tocaba la guitarra, pues tenía el de jirafa Y lo ponían así en el de OK Como había que estirar tanto el basculante Pues de repente el micro decía... ¡Pum! No pasa nada Pero bueno, así empezamos Entonces pues hará... Todo viene de la base secreta Cuando hacéis sección a cuatro más vosotros Y de ahí pues como creció... La sección pedía más sección La gente pedía más sección El espacio y tal... Pues al final se hizo aparte Aunque de vez en cuando yo sigo yendo a la base secreta Sí, sigue yendo a la base secreta Cuando Chucky dice... Oye, que este mes no tenemos nada Vente! 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 Vente rellena! Tienes lo que contar Tú que no te hayas tirado por un grifo de agua fría Hoy... Y de hecho algunas veces hacemos doblete Me voy por la entrada de su casa Me invito a merendar Pero grabamos cualquier cosa Que luego emite a por ahí uno Bueno, creo que es la última que grabamos así ¿Se emitió? ¿El dorado? No, yo la última que oí El dorado lo tiene por ahí guardado Se van a cargar el dorado y no lo va a ver por ahí Ah, bien, yo la última que oí fue lo de las bombujas Sí, pero ese fue... No, pero ese fue en la base en directo No sé, es que ese mismo día por la tarde El dorado Chucky Al suelo Chucky Sube lo Chatín que al final Se van a cargar el dorado los de Cool Media o no Y no lo vas a subir Después la de copiamos la mesa de la mezcla O sea, la mesa de estas de... Hostia, eso fue una de podcasting Eso fue muy grande La mexica de estas Y... Que al final la mesa no llegamos a... ¿No? No la hemos estrenado Un par de programas Pero... No, es que no... El rollo de la mesa... Es que el rollo de podcast es el rollo Y luego... Claro, tú grabas el programa Y después tienes que editarlo Claro, si no lo haces con una plataforma Que te permite emitirlo por streaming Tienes que editarlo Lo grabas Lo editas Y... Nosotros editar Capacidad artística y creativa Cero... Es que yo descubrí el... El explique y... No, 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 lo descubrí Chucky me dijo Mira, me he enterado de qué y no sé qué Y he pensado que para la temporada que viene Enlace secreta y tal Y dijo, hostia, pues... Me lo apunto Y me lo apunto fue porque... Nos gustó el rollo Hicimos... Un par de episodios Creo que fue en la temporada 2 ¿En cortes? Sí Porque era gratuito La versión gratuita para probar Resulta que te deja emitir... En tu cartel de... Es un corte de 15 minutos Joder Vale, después tenías que montar lo que hice No, montar lo que hice Bueno, sí La idea que teníamos era... Lo grabamos Luego lo cortamos Lo juntamos todo Y lo subimos a iOS Pero decían... Uy, qué peñazo Esto es un nuevo movimiento Y pagamos la suscripción de... De ahora Que te deja emitir 3 horas Y decían... Uy, 3 horas es una barbaridad Eso nunca vamos a gastarlo Y el otro día con Willy De repente miro el marcador de tiempo Y digo, hostia, puta Que ya hemos 160 y no sé cuántos minutos ya Y cortando que esto se acaba Y decía yo... Bah, 100 horas de audio Esto no lo llenamos en la vida No, no lo llenamos en la vida Que ya vamos por el... No sé si el 40% del... De la capacidad de almacenaje Eso es Porque entre las canciones que subimos Y las mierdas que estamos poniendo de... De audios y tal Y se va a caer tanto de acumulado Y al final nos tocará la... Sí, recuerda No, nos tocará quitar canciones De las que subidas en la base de datos Claro, lo único es que están ahí Y la gente las puede reproducir desde... La página del episodio Que eso es una cosa que ha puesto Aran Pricker Que antes no estaba Que está gracioso Es que estamos en... De siesta y está en mi... Sí Pero las mías no las quitéis Las mías no las quitéis Las tuyas las tengo En mi drive y en el móvil Para el coche Las pongo en el coche Pero para estos son los cuatro, tío Se ha pasado de más Y luego he llegado la semana y digo Oye, que música pongo esta semana Y oye... Al rojo, al rojo, ¿sabes? No me dicen nunca nada estos cabrones Ya, que se ha mojado con los días Ya es mujer Para la semana que viene... Tira el micrófono Tira el micrófono, tío Tira el micrófono Tira el micrófono, tira el micrófono Salute Bueno, es verdad, salute Salute, ¿cuándo? Rotusca, ¿cuándo ponéis el próximo, Diego? Pues... Va a ser esto Va a ser esto, porque con lo que hemos grabado esta semana El de adelante es un consejo ¿Cuál? Que se mire en el Google Maps El tiempo que va a tardar en la ruta del metro Con los tres transbordos Y de cercanías A ver lo que tardáis en llegar Desde Stratford Hasta... Yo os doy otro consejo No utilicéis la expresión de no hay huevos O sea... El... No hay huevos... No lo gasto Bueno, yo a lo mejor sí puede Pero sí, pero yo... A uno le costó... A uno le costó... A uno le costó traerse un Fire Raptor desde Londres De... Pues... No sé... Quizá no hay huevos No, no hay huevos Hizo una coña en la cola de... ¿Y eso qué vale? Y... No sé si fue diciendo... No hay huevos Y dijo... ¡No! ¡Pónmelo! El de hoy fue... Cuando llegamos al aeropuerto... Pero después fue cuando llegamos al aeropuerto... El radioscopio pasa en la maleta... Y pasa en la maleta... El Raptor tiene unas alas que pasen como hojas de cuchillas y grandotas... Y yo le decía... Verás tú... Eso encima es resina que lo resalta el escaler... Cuando pase por el detector te van a abrir la maleta Y cuando vean las mierdas que llevas en la maleta... Y no sé qué... Con todas las ropas que ya mezclan y tal... Te quedas aquí en tierra, tío... Y justo pasan su maleta... Pasa ahí... Y pita ahí... De pollo... Y no... Fue la de una amiga de mi mujer que vino... Que no sé si era un tubo de pasta heridos o no sé qué... Que era más grande de lo que tocaba... Y le pito... Hombre... Yo me imagino que en el salute ya... La gente del aeropuerto... ¿Sabes? Estaba... Claro... Ya dirán... Estaba mirando... Conforme me ha llegado la gente dirán... Esto es frikis... O sea... Me da una maladeira... Sí... Yo me acuerdo cuando estaba mirando el alojamiento en Booking.com no sé qué... Estaba mirando la calle donde... Donde se queda... Donde se aloja Oscar Selma en el hotel... Digo... Pues... Va a estar... Cerquita de irnos... Así no tenemos peligro de dormirnos... ¿Sabes? Eso sí... Llegar pronto porque... Aunque unas señas habían cambiado la forma de... De entrar... Con el ticket este... Con código de barras... No sé qué rollo... Pero el último año que hicieron... Justo el que fuimos nosotros... O sea... El rollo de... Salimos temprano o tal... Para llegar aquí con tiempo... Y que no nos pille la cola... Y que luego para entrar... Hostia... Llegamos a... Justo cuando había puertas en el recinto... Y la cola... Bueno... La grabé... No llegué a subirla nunca... La grabé en el móvil... Hacías así... Un recinto enorme... Y daba la vuelta ya... ¿Sabes? Y luego había otra puerta por fuera... Que entraban los que no habían comprado... La entrada después... Que tenían que pagar el ticket... Pues eso es... Cuando estaba mirando lo de Booking.com... Te ponía abajo... No vale... Abajo de toda la ventanita... Te ponía... 83 personas... De... De... De tu país... Que han buscado alojamiento en esta zona... Y dices... ¿Qué pasa? Que vamos a ser todos españoles en esta calle... Pues seguramente a lo mejor ahí... Hombre... Nosotros íbamos andando allí... Bapeando entre los stands... Y oíamos a gente hablar en español... Algunos nos daban mucha vergüenza... Hasta ahí puedo leer... Algunos nos daban mucha vergüenza... Y nos cambiábamos de... De pasillo... Pero... Quienes eran... Por lo que estabas... Por lo que decían... Por lo que decían... Y en el tono que lo decían... Hombre... Iba uno... Que yo... No miramos ni nos... Es que está... Es que se ha escapado de algún psiquiátrico... Claro... Que el tío... Solo andando por un pasillo... Boteando... Y encima en español... Y decían... No... O sea... Pero por qué... Por qué tenemos que venir a... Londres... Y a ver estas cosas... Es que no tío... O sea... Eso que ya está en España... No... Es lo que tiene... Es lo que tiene... Es lo que tiene... Pues eso... Mírate lo de... Lo del trabajo... Porque al final... Sobre todo... Líala... 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 Por gilipollas... Al final... Sobre todo... Por tiempo... No... Te has chupado... Yo no soy como tú... O sea... Mi tío... Esa cosa no... Solo compartir... Para que te has chupado... Es como el monstruo... A ver... Al final... Al final... Por sitio... No... 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 Al final... Por tiempo... Se te cae... Si... 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 Es que... Si... No... 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 Por la historia de los taxistas... Por la historia de los taxistas de la parada... Coñar... Que aquello fue épico... Vamos a la parada de taxi... Al primero... No... Que... Vamos a... Al Excel... ¿Al Excel? Yo he estado más por culo... No... Que lleven de atrás... Que yo... Tal dejo no voy... Que luego para volver de allí con un viaje... Me cuesta la vida... Y decía... Joder... Esto en Españistan no pasa... Aquí coges un taxi el primero a la parada... Y si no coges el primero te matan... No te pasa el parada... Vamos al de atrás Y el de atrás es que ni se bajó del coche Estaba en el coche así Leyendo el periódico Y se le apoya en el coche Y se ve que lo conoce Y dice, oye, que estos van al este, ¿no los llevas? Y el tío Que es que los lleva el negro Y el negro nos llevó Que era el tercer taxi de la parada Es que a Manny le preguntó Oye, estos llévalos al este Y el de abajo va a ir subiros Pero no tú ves Es que al final, lo que no sé es de qué país exactamente De África era Porque inglés hablaba más o menos como nosotros Bueno, yo no Hombre, supuestamente Oscar se pillaba en Stratford Porque tenía justo la parada del metro De la línea este azul Que es la que va al Excel Sí, pero es que nosotros O sea, miramos Que hubiera combinación para llegar Pero no miramos cuánto tardamos en llegar Eso no se me había ocurrido Yo siempre había Ah, sí, mira, se puede Claro Llega, sí Ya llegas ¿Cuándo? Nosotros desde donde teníamos La casa alquilada Hasta Hasta Excel El Google Maps Nos daba un trayecto De una hora Cuarenta y cinco minutos O sea, la que llevas tú ahí en el coche Como me voy a mi amor No le he dicho Google Maps No le he dicho el amigato No Es verdad nada para el chico No es verdad nada para el chico Él amonto al pollo aquí dando vueltas Era muy grande Y decía En la siguiente intercesión Y a la izquierda Y me decía A la izquierda no puedo picar Y si tiene un disco de maripito Pero me salimos del túnel El túnel este que está llegando aquí a Alicante Lo tengo que poner el túnel Les caía el peaje Lo tenemos un túnel Y dice este No, es que es un señal Pues tío, pues nada Ya estábemos Seguimos del túnel Y te dice Va al sentido contrario Le digo Que la abuela aquí ¡Qué os hemos pasado! El túnel El túnel El túnel está un género Un género Un género Digo Digo Fíjate en las flechas de la carretera Yo sigo en un coche de cara Digo Digo Dice que vamos a un género En la boca del miedo Que cada cien de salir del pueblo No vuelves a entrar No, no, no Te voy a poner a entrar a las España Con el Con el Con el Con el tontón de Liz Sí Que la De repente El jefe se cambió de voz Porque era una tía Que hablaba súper normal Y la de Y ahora gira a la izquierda A la próxima Y de repente Cambió la voz No sé por qué Y era una tía Que parecía que yo Encoca Y ahora Gira a la derecha Y ahora ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Los desfobolados! ¡Esto es una fiesta! ¡Los gpss! Por eso yo sigo usando mapas de papel ¡Es instante! Y es que ya te imagino Y los Bueno Sí Podemos tardar Acabar Que no es cuando O sea ¿A qué distancia está? A ver Por ese tipo de gilipolletes A tres palos Por eso que cada gilipolletes Es por la que necesitaríamos Siempre Un cámara Siguiendo Para grabarnos Por tanto Pues que además Cada vez que viajamos a un sitio Pero es que simplemente Para ir a Elche ¿Sabes? Simplemente Para ir a Elche Es en plan de No Vamos a Al Centro de congresos No Pues yo creo que era por ahí No Mira en el móvil A ver Búscame No Pero va Seguimos por esta calle Porque ponía que la dirección norte Entonces salimos por ahí Tanto Pero ¿Cómo que norte? ¿Cómo que salte? ¿Qué salgo? Si no se va a empezar Norte Mira los salgo Mira el burco Que sí tío Que sí tío Si el sol está en ese lado Ahora que es El norte está para allá Entonces aquí vamos En dirección norte Hay que seguir para allá ¿Para qué te lo estás diciendo? Eso en Londres Podría ser muy gracioso ¿Buscarlo? Sí ¿Qué salgo? ¿Qué salgo? ¿Qué salgo? ¿Qué salgo de ti aparta yo? No, pero igual eso hace un buen tiempo Digo Sí ¿Lóngres? ¿Abrir? Lo dudo A dudo Mira nosotros Llovernos no nos llego a llover Esto es lo que es gente Te hacías fresquete interesante Pero Pero bien Tú sabes que yo paraba Almodastor Aparte que si hay otro culto de mano O otro equipaje de mano No nos podemos llevar Pero aparte tú El azúcar Te deshaces cuando te mojas ¿Qué mangas? ¿Qué mangas? Ya que sí Ya está Yo tampoco gasto ni paraguas Ni manga larga Ni chaqueta El agua moja ¿Para qué están los chubasqueros? Vale Los chubasqueros yo no tengo eso No gasto No Da fe Lo hice No Yo este año no salgo del armario La ropa de invierno Pero es que ni en invierno saca la ropa de invierno Es que un día estábamos currando Si es que ni en invierno Es que ni en invierno Es que no hay ropa de invierno Es tirar el dinero Es tirar el dinero Es tirar tu tontico La ropa de invierno Es tirar el dinero Un día estábamos currando Digo Es que hasta hace noche Digo Sí, yo también Hostia, pues nos vemos en otro sitio Vamos a ver el y por otro Vamos a ver el y por otro Vale Las tres de la mañana Una rasca que flipas allí El puerto Valencia Llego ahí Y yo con el chaquetón La brava Me escucho allí Con los cafés a la mano El gorro de grana Y me baja de coche Manga corta ¿Dónde vas, loco? Si hacen Un grado Pues está mal Pues yo estoy bien Y se acompañó de a mí Y lo va a ir Oye, si está mal bien No, yo no soy de a jugar Yo no me deshago Si me pongo Lo máximo que puedo pasar Es que se me expuso la barba ¿Más? Yo no me había visto Con la barba así Como si tienes un metro Y no se caldo Así Ahora Hostia Estas fallas Cuando estaba en Sevilla Claro Y el agua No es tan dura Como por aquí Por Alicante O por Valencia Que se te queda todo pegado así ¿No? Yo me ducho Y que me había puesto Sobitantes salvo Y estaba así Parecía un pompón De estos que hacían De pequeños Con lana recortando Los rollitos Por lo mismo, tío Si no sé Algún consejo ¿Consejo? No toméis alubias Antes de ir a salud Ahí Y os metéis en el taxi Esto es lo que hicieron Es desayuno británico Si lo mejor Si lo mejor de Inglaterra Son los desayunos británicos No, pero Que dejas a negro Que dejas a palante Mira Mira La primera noche Que llegamos A parte del show Para encontrar Para encontrar la casa Que es espectacular Pues ya Cuando nos vamos a dar Salimos a cenar Buscábamos un sitio Y justo al tirar La esquina de la casa Había el típico bar Británico ¿Ves? Con los carteles De los desayunos Con los menús Con no sé qué tal Hostia, mañana venimos a quitar ¿Chip a fish? Desayunamos Si ¿Qué es de chota, no? Si pesas chips O pesas chips O pesas chips ¿No? Si pesas chips No dais caso Es mi amplio Eh ¿Eh? ¿Por qué me llamo yo? No No He digo los desayunos Que no salga Desayuno Continental La bandeja Los bits con tomate Asado Las cuatro tostadas Le van a dar así de bordas Con mantequilla ya Transparentes Casi de las que estás En la pared Y transparenta La pared Se ve a través de la bolsa Lo que me permitió Diferente Se veía a través de la bolsa Lo que hay dentro Tus dos huevos Fritos cuadrados ¿Cuadrados? Fritos Sí, cuadrados Cuadrados Espero que vean en un moldo Cuadrados Fritos en aceite ¿Para qué? Si tiene la plancha Y las Y las Es que el hidratero No usa el aceite Claro Entonces a toda la mantequilla La voy a que alzada El espal Yo creo que el huevo Lo habíais frito Con la grasa Que soltaron Las dos sáchichas O sea Claro Y ahí cometimos Nuestro primer error O sea El segundo Porque el primero Fue pedir desayuno Con las alubis El segundo Comer las alubias El segundo Fue Cuando nos ofreció Té o café Pedir café con leche Nos trajo Unos poales Un rollo pinta Que no sé si las de los pies O bebérmelo O sea Una cosa así Burbujeante Y humeante Lo veías y decías Lo veías y decías Con la cuchara En la espuma Se veía por las diarias No veo el café No sé dónde está el café aquí Bueno pues Después de puertas Lo de café y cigarros Y con el barro Pues bueno aquí fue Alubias y café Cosa Madre mía ¿Qué tal hay tú En el taxi Hasta llegar Al expel Madre mía El negro bajando Ventanilla de taxi Sí Bueno aquí vamos ahí Y tal El negro de buen rollo En plan guías turístico No pues ahora has tenido Una vuelta por aquí No tú Recto Recto al expel No pega mucha vuelta Que nos llevamos caspatando Y el tío Ah porque además es que Hay una maratón O no sé qué polla Que está cortado Medio centro O en un rollo Y el tío nos lleva No sé qué Esto no sé cuándo Hasta el momento En el que de repente Baja la ventanilla Y se calla el tío No toméis ¿Qué es boticario? Cabrón No toméis memes Y pedid Hacedle caso de eso No sé beber café No, no No, no No, no Aparte que La temperatura La que te ponen en el café Pues Mundo del destino Puedes tirar Yo vivo ahí Es que claro Es que para que Para que el té Se haga bien Y se haga buen té El agua Tiene que estar hirviendo Pero muy hirviendo Todos usan el mismo agua Pero el agua de café El mismo principio Si tú Pones unas hojitas De machacas secas Con agua hirviendo Se hace el té Pues echas unos polvos Negros En el agua hirviendo Sale café No El café no es eso No Además con pozo al fondo 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 Pues nos cogimos el desayuno como unos campeones Y luego para comer Se puede comer Si sales a comer a las 11 de la mañana Si sales a comer a las 11 de la mañana Como salgas para comer dentro del este Como salgas entre las 12 y las 4 de la tarde Un mojón de pato O sea las colas en los sitios pueden ser Un mojón de pato O sea lo de la mierda por litros o por kilos que hablábamos antes no es lo que te podes comer Hombre nosotros andando buscando un sitio fuera Y como eso está en la zona de los muelles Para encontrar Fuimos a un hotel Y ahí en el hotel De rollo hablando nosotros y tal A la camarera le pedimos en inglés Y dice Porque soy español Si no vais a comer lo que yo lo que diga La tía de Alicante No, sin rollo, sin rollo Porque nos trajo ahí cosas que no nos trajo Que te da como ruido el chiste Pónganme dos Dos menús Y la tía Pero de donde sois De Valencia Y entonces que coño hacemos hablando en inglés Igual que el chiste No, pero bien Nosotros lo vimos luego para bajar la comida El paseo de vuelta Más o menos como hubiéramos aparcado Hoy para el mes Pues allí es lo mismo O sea, hemos pegado la vuelta a Manzana Y hemos vuelto a aparcar allí Y nos hemos llegado con él Casi llegamos a la casa andando Y después hemos llegado a la puerta Hemos vuelto Hemos llegado a la puerta de ahí Desde el coche Hemos pegado la vuelta Y nos hemos llegado al taller Yo lo de los desayunos Yo estuve un level pool Un fin de semana Con amigos Y en el hotel Que además el hotel Parecía el overlook Del resplandor Era de estos que habían sobrevivido A los bombardeos de la guerra Pero vamos Estabas andando por ahí Veías los pasillos Habitaciones de estas Con techos altos Con molduras Que habían pintado De colores Con petas rojas Asquerosos Pero claro Es que por la mañana El desayuno Era para tener más Un hotel de estos antiguos Del 1911 Que tenía salón de baile Y para nosotros Se quedan muchas cosas ¿No? No lo sé Porque por ahí no pasaba Pero claro Llegamos el primer día Vamos a desayunar Y nos bajamos directamente Al buffet Donde estaba todo el mundo Desayunando Y estaba el buffet libre Y tal Con el desayuno ingles Con el sirope de arce Con no sé qué Y todas las polladas Que ahora yo Baking cream Salchichas Esto es para la francesa Huevo No sé qué El café Yo me hacía unos platos así Y claro Luego la gracia era que Decían ¿Y de verdad te vas a comer Tos sopas de desayunar? Y yo sí ¿Cuál es el problema? Si los váteres ingleses Ya están preparados para esto El váter El váter Era así Colés El váter Podía sentarme Y hundirte para dentro Que lo primero que hice fue Antes de sentarme Tirar a la cadera Y mi que eso hacía Y dije Bien Bien O sea Totalmente tal Levantarme antes de ti Antes de la cadera Levantarme Si no puedo morir el proceso Hostia Te vacío Te sulfía de ahí Y entonces Claro Me pongo reaccionado Tengo un chico de látex Algum día Y ahí Como una funda Yo Claro La verdad es que Podía ser un episodio Es que hay pieza De ahí No Imagínate Te ha quedado Y se ha quedado Se ha quedado Y 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 se ha quedado ¡Qué asco! Y el último día teníamos el hotel por la noche en Glasgow, supuestamente cerca del aeropuerto, pero lo resulta que compramos un mapa y el puto mapa era solo del centro de Glasgow, entonces el hotel estaba justo, esto es el mapa, el hotel estaba justo allí, justo allí. No, no, pero es que llegaba y le preguntabas, oye, en la calle esta, por aquí, y entonces decías, vale, no sé qué, total, que al final, después de pegar 30 vueltos, se me echaron los cojones y dije, pues me voy para el aeropuerto que seguro que habrá algo, me voy para el aeropuerto y no encontraba nada, tío, o sea, las 30 millas que había desde Glasgow hasta el aeropuerto, lo único que encontré fue la casa de la familia, monstruo, te lo juro, o sea, eso que ves las luces en la carretera que pone el hotel, tal, lo dice, va a parar aquí, a ver, y pregunto, y llamas a la puerta y sale el mayordomo de los monstruos, large, igual, un tío alto, chupado, tal, blanquecino, espectacular, la casa habría miedo de gato que flipa, o sea, la vida loca de los gatos, todo el moquitao, ¿vale? le pedimos habitación, tal, y el tío, si sé que sí que tiene, ¿qué tal?, y nos lleva a la habitación, no se empieza a subir por pasillos, por no sé qué, solo que crujía la madera, meternos por sitios así, sube, baja, yo decía, madre mía, ¿dónde se han venido? este tío aquí nos va a pegar el palo, y luego veremos, y nos lleva a la habitación, la habitación era rollo apartamento, tenías tu televisión, en la que se veía una neblina cojonuda, y se oían voces de niños, a ver, ha habido una ventana, y era rollo, rollo a ventana al completo, en la que una randita de árbol pegaba, joder, y luego dice, nos enseña el tío el baño, vale, esto era la habitación, la puerta estaba aquí, y aquí la ventana, le había un pasillo, aquí hay una habitación, la habitación del niño, ¿vale?, sin ventana, cuadradito pequeño, con una cuna en medio, joder, me perigo de miedo, mi mujer decía, esa puerta la cerramos, y el sofá lo pone contra la de la caída, y el baño, el baño era cojonudo, porque el baño estaba en moquetado, tenía ducha y bañera, y luego estaba el trono, el trono, había que subir dos escalones, tenía dos escalones, y la tapa de la taza era de madera, yo decía, ¿qué puede haber más antigiénico que en moquetado? No, que en moquetado, no, que en la taza era de madera, poroso, así, para recoger bien las sustancias de las heces, así, fecales, eso. Ese es explicito, cabrón. Ahí, ahí medio quedó, hostia. No, pero es que ese es el típico hotel, que luego te acerques al puro de al lado, a comprar, y te dicen, no, estamos en otro ese de ahí, eso que él lleva cerrados 60 años. ... Fue grandísimo. ¿El que hotel, sí? Pues el que hotel, ahí está en su shelter. Se me ha abierto el hombre este, que si de habitación no me ha dado cuenta. Al coche, yo borro en torno al coche. Locura la juventud. Por eso me tenéis que tener cuidado y... Una pregunta, tú que eres un caballero británico y tal, ¿por qué mierda le untáis al pan levadura? Pero es levadura con sabor, no es levadura con buena mierda. O sea, yo el primer año, o sea, me pegó porque ya tenía que llegar el vídeo de pitidos, tío. No, eso ya no lo hacemos. Desde que se fue Clio, ya... Mira, me unté la tostada y cuando le pegué el primer bocado, así, vamos, hasta la primera papilla. Es normal. Es claro que para mí es normal. Tú dices el palma y el... Sí. Es así como marrón oscuro. Sí, color marrón. Es que tú lo ves y parece melaza, pero luego está salado en la puta muerte. Sí. En realidad sí, es extracto de levadura. Sí. Con sal y cosas. Y eso qué gracia tiene, untárselo. Yo pregunto desde el desconocimiento, eh. No sé. Hombre, si te gusta, pues está bueno, no sé. A mí me gusta. Igual es porque soy inglés. Igual es porque te lo daban de pequeño y te acostumbraron. Sí. De todos modos, no has vuelto a ir desde que viniste a España. No. No. Pero hay supermercados ingleses. Ya, ya, ya. Pero te va a ser gracioso, ¿no? Volver ahí a... ¿sabes? A lo mejor eres como los... ¿sabes? A lo mejor es como los animales esos que recogen en los refugios que lo vamos a soltar en la naturaleza y ya la naturaleza no los quieres. ¡Jajajajajaja! Hombre, yo creo que yo creo que es una máxima. El que tuvo retuvo, porque yo lo primero que mire en la calle de los alojamiento, era donde estaba el fisaxi más cercano. y ahora que miras en el fish and chips tienen desayunos de estos con y ya está el sábado me me contendré pero el viernes y el domingo cada vez más en el avión el domingo sino una vuelta por cannes obligada eso nos molaría si si el sábado hombres iba a decir yo si el sábado salimos pero da igual es que el londres a la una estaba cerrado antes de la una no yo creo que bueno depende de la zona también igual lo que pasa que como luego hay que cogerse el metro para volver al al hotel eso ya eso ya lo veremos pero si una vuelta por cannes estaría bueno aparte bueno os podéis comer un plato de polva paella sí pero para los fundos cosas con arroz mezcladas y y y y y y y y y a ver no era la mejor paella del mundo pero estaba buena se comía y le pregunto el tío que estaba muy callado y le digo que tal la paella y dice no está mal el arroz está un poco duro me gusta más basado más cocido y tal y dice pero es que la noto un poco insipia a su pollo y sus movidas un poco insipia y lleva lo que tiene que llevar la verdura la barcoceta tal el pollo con eso y dice es que a mí si no lleva chorizo longaniza pimienta y no sé qué y y Aparte, yo es que eso de hacer con una sartén es así, yo, si no es en una olla... Esa de que quiero la sartén así de barro, ¿no? No, no, en olla, en olla, en olla, en olla, en olla, tío, ¿qué me estás contando? Arroz con cosas. Arroz con cosas. ¡Cabrón, eso ya no es paella! ¿Eso es la paella? ¿Pues digo que soy inglés y me indigno? Yo le dije así. Yo como soy un enganchado, los programas son de cocina, yo siempre he tenido como ídolo a Bordo Bracosé. Yo estoy súper enganchado de pesadilla en la cocina. Entonces, hubo un par de episodios que venía a España a arreglar restaurantes de ingleses, que se había montado restaurantes aquí en la Costa del Sol y tal. A ver, uno de los restaurantes se estaba comiendo una mierda, no sé bien, porque hacían comida de ingleses, que la comida inglesa no lo quieren ni los ingleses, ¿vale? Claro, le he dado... No, que se quiera paella, que se quiera paella, que se quiera paella o no lo he visto, no sé. Le chugas vida. Claro, le digo, no, joder, aquí les haces cosas que... Claro, quieren cosas más españolas que lo que vienen aquí a probar y tal. Te voy a enseñar a hacer una paella. Y digo, hostia, a Bordo Bracosé, que tiene 15 estrellas Michelin, a Bordo Bracosé. Y yo, oh. Vaya mierda paella que esto, ¿no? Vaya puta mierda paella. Puta mierda paella, digo. Vale que le eche chorizo. Porque, por lo visto, es muy típico en el extranjero echarle chorizo a la paella. ¿Pero cebolla? Mamá. O sea, es... ¿A mi canal de la Roma? ¿A mi canal de la Andurrio? Digo, chorizo, te lo voy a perdonar. Pero la cebolla a la paella, no. No. Me parece un sacrilegio. Claro, todos los ingleses comienzan a ser una paella. Y a la con un español lo probaba y se iba. Nada, normal. El gordo, ¿no? El gordo, ¿no? El gordo, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo. ¿Verdad? Coge tu cuchillo y vete. Jajajaja. Viene aquí este paella, vete el gordo y vete. Coge tu cuchillo y vete. Pero es que la ANSI es escocés. Sí. Son muy majos los escocés. Pues ya ves el peor. Nos va a haber echado Huggies a la paella. Pues el Huggies está que flipas, ¿eh? Yo soy inglés. Me encanta el Huggies. Mere, de hecho, en un bar de carretera que paramos, había una familia con dos hermanos. Y los hermanos les preguntó qué querían comer y estaba en la mano. ¡Huggies! 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 Y yo digo, pues pues me vi también. Si el tambor es un llamado al niño, no diré que es más malo. Pero es lo que tiene que decir el niño oliván. Si se lo come el niño, uno con el tambor. Claro. Sí, mocos. Como la salada de Jameson. Hostia. Hostia, han salvado. Hasta de Jason. Bueno, pues estoy viendo... Es que ha hecho hoy no vale minis ni de... O sea, feliz. Como ningún café. No, 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 no. Vale Huggies. Vale Huggies, sí. Que es una mejilla del gordo Huggies. Me llena del resto de las pizzeras. Sí, ¿no? Del resto de las pizzeras. Y cebada. Y cebada y jerme durante el tiempo. Lo meten en tres días y lo meten en una vejiga y sangre del bicho. Y sangre del bicho. Es como una morcilla de las cocesas. ¿Una morcilla así? ¿Sabes? Sí, con los riñones, los pulmones, el hígado, la sangre, el estómago. Pues tenés un capítulo de Wargindea. Entonces, eso lo hacen picadillo, lo ponen a vivir como tres días para que se se ablande, luego le echan la cebada, lo meten en una vejiga y a orear una semanita. Es una morcilla de las cocesas. Es una morcilla. ¿No te doy una morcilla? ¿No te doy una morcilla de sangre con cebolla? No. Con morcilla sí, pero porque ya se ve lo cebollano. Yo sé. Bueno, si da igual. O yo, no lo sé. No te doy una morcilla. No te doy una morcilla. No te doy una morcilla. No te doy una morcilla, ¿no? Bueno, pues sí. Es como una morcilla de las cocesas. Pero luego te lo ponen. No te vas a usar el wiki y sabe a wiki. No se ve más nada. No se ve más. No se ve más. No te doy una morcilla. Es el puré de guisantes, tíos. ¿Puré de guisantes? Sí. Y pensabais decirlo. Más rebozados. El pis and chips. No, tíos. Eso lo vendría con los pis and chips. ¿Puré de guisantes? Sí, bueno. Son unos guisantes que son unos guisantes. Bueno, guisantacos, pero son así enormes. Son la bachogueta de los ingleses. Sí. El guisartacos. El guisartacos. El guisartacos. El guisartacos. El guisartacos de guisantes. No, porque tiene tropezones. No es un puré, sino que cuando los guisantes se hierven, se deshacen. Se deshacen. Pero se quedan con tropezones. Entonces, eso lo vayan en mi lagre. Y au. Y au para dentro. Recuerdo que estaba bueno. Pero también recuerdo que cuando era de pequeño y era mucho fantástico. Me gustaba. Y me he visto ahora y he hecho con tanta música. Retro... Retro... Retro rotura. Retro rotura. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es esa retro rotura, güey? ¿Pure Alexander? ¿Qué os parece que lo estoy mirando ahora? Igual no lo pongo y me quedo con los recuerdos. Igual sería mejor. Que eso sea mejor, ¿eh? A lo mejor, no lo sé. Porque igual no lo pruebas de vas a ti como me pasó con lo de la levadura. ¡Jajaja! ¡Qué idéntica! ¡Puto asco! Es que eso sí me hizo mucho por lo que yo me traía un tamro. Es que además eso, yo creo que fue más. Más que lo malo que estaba, el shock de pensar que era miel o melaza. Y encontraste ese súper... También el pan de centero ese con la cosa tan salada y me pegó un shock y... ¡Dios! Me ha hecho estaca durado, ¿no? ¡Vamos a probar una vez! ¿Y el bovri? ¿Sabes lo que es? Sé lo que es, pero no... Vale. Es parecido. O sea, el bovri es el trato de carne, es el trato de levadura y cebolla. ¿Qué es el barmaite, eh? Sí. ¿El barmaite es el barmaite? ¿El barmaite es el barmaite? Sí. ¿El barmaite es el barmaite? Siempre, en Inglaterra, el típico asado del domingo, la salsa, el gravy que se hace es el visto, que es un polvo, que es extracto de... creo que también de levadura... Te viene ese. O ya y no sé qué... Y claro, lo echas y es una pasta marrón, echas el agua viviendo... O sea, no sé si te has dado cuenta, pero todo es en polvo, pasta y marrón. Pasta marrón, p***. Eso es un poco sospechoso todo ya, eh. Entonces, claro, el caso es que, claro, los ingleses te echan a... Ya, ya está. Entonces diría a mi madre, que es española, dijo, esto está bien, pero le falta chichar. Entonces mi madre, claro, los jugos en asado se los tira, le pongo un chorro de vino tinto, le pongo unos champiñones, unos ajitos y tal. Claro, los ingleses flipaban, claro. Todo venía a la comida y a mi casa. Hostia, esto es todo... ¿esto qué es? Y digo, coño, he visto. Pues a mí no me sabe igual. Y digo, cabrón, si tú no lo haces, si chale la gorra, es que usas para el té. Y para el café, y para el café. Mañana agujetas, que los demás, los que me he puesto, desde las 10 de la mañana, las has despoñado vivo. Mañana agujetas, todos, eh. Fíjate que este va a ser nuestro trípodo del salute. Porque el trípode no cabe en la maleta de equipaje de mano. Y como vais a fijar eso con un... Usándolo de monopodo, de pie. Sí, por lo menos es un minuto que esto se puede desenroscar. Sí. Y tiene el... Lo mismo que cabe en el trípodo. Ya hicimos la prueba. Hay que hacerle algún sistema para extenderlo un poco. Sí, pero si no, ¿qué hiciste? Pues cualquier escoba, eh. O sea, no, no, no. Hostia, ahí sí que nos vamos a volver locos. Porque cada vez hacen el equipaje de mano más pequeño. Joder. Te hacía un mes y ya. O sea, un mes de sed. Entonces, ya estará hoy. Dije, tú mirame. ¿Cómo ya no le doy el camiseta de mano más pequeño? Si una camiseta de mano más pequeño. Si me va bien... Si mis tantos tillos... Si me他們 pensaba que estaba en mis cancillos. Esa ola manjera. Uy los... Esa ola manjera. 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 en el colchón y no es una cosa y eso donde fue casa de martha no y yo una y la y yo no sabía y yo y 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 que de hecho seguramente este año lo vuelvan a hacer donde hicieron el primero porque que no es en no es en creo que no era en la ciudad que era osea no era en zaragoza zaragoza era fuera el primer año el primer año no era en ciudad ciudad el año pasado osea el año pasado si pero el primer año el primer año era yo creo que era por fuera era un pabellón de deportes ¿Siempre estaba en Zaragoza? Sí, pero no estaba dentro de la ciudad. ¿En la cerca de Zaragoza? Sí, pero estaba dentro de Zaragoza. Me refiero que no... El término de Zaragoza, no estaba dentro del término. Sí, pero no estaba dentro de la ciudad. Porque estaba la estación, pasabas la estación... En la comunidad autónoma de Zaragoza estaba, ¿no? El sitio. Es que no sé lo que quieres decir. Que no estaba en la ciudad. No estaba en el núcle urbano. No estaba en el núcle urbano. Estabas afuera. Es como si tú ahora me dices que nuestro taller no está en Alicante. No. No, 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 no. No te líes. Es como si fuese... Yo qué sé... La tómbora. Bueno, la tómbora no, más allá. Donde está la moderna. No, no, no. Calle bosté. Parle bosté. Eso... O sea... Un calle bosté. Un calle bosté. Parle bosté. Tendríamos que decírselo a la organización. Y montar uno. Pero bien. Pero bien. O sea, con el quinto destino, tal, no sé qué. Tenerte los vianos. Que la gente pueda hacer de público, que opine, no sé qué. Eso luego... Eso si no se hace con el pisotón en el quinto de... Joder, que rompo la mesa. No tengo más cosas. No tengo aquí a romper cosas. No, no. No lo va a invitar más. Eso es el pisotón de... Calle bosté. Calle bosté. Vale, calle bosté por le bosté. Que yo recuerdo de salir del quinto y de estar en una avenida enorme. Y de ir a comer con el snack y estos restaurantes que estaban a la salida. Pero eso fue el año pasado, no el primer año. Eso fue en el colegio. En el Polideportivos en el colegio. Me tengo alegre, condenado. No. Lo estás trolleando un poquito abajo. El año pasado comimos. El año pasado comimos cada vez en un sitio. O sea, yo fui a Zaragoza y comí de todos los países, menos de España. Turco, chino, 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 chino. No sé qué era. Muy mal. Sí, pero tú no te acuerdas que el primer año no llevabas nada a un restaurante que estaba a dos pasos. Si no comimos comida española. Españista ni. O sí. Puede ser. O sí. Pues estoy diciendo. Pero ha estado si sonando a la luz y el... Puede ser. No lo sé. Que el reciente no puede ser en pleno Chalabozas. Al lado de un corticón. Hay que estar ahí. Así, en el centro. Ahí. 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 Pero si es que... No estaba apartado ahí del mundo. Tiene de nuevo ya nada. Mira, yo es que al final de lo único que me acuerdo del primer desafío es que me dieron un premio y de dejarme que quite la venda de los ojos. O sea, solo me apoco de eso. No. No viva. Se me apunta ahora. No ves que ya mi cerebro... Esa noche mi cerebro me ha quedado. Claro, cualquier recuerdo del sábado se me ha olvido. Sé de cosas porque he visto fotos, he visto una foto que salimos en la piscina, he visto el reportaje que grabamos, pero no... Si hombre, estabas una mesica y haciendo cosas. Ay, pero el primer que recogiste fue el que hacía el anterior, que lo fuiste, que le atrasado, le dieron? No, 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 en el primer desafío fue... Que nos deben un premio. Sí. Te lo voy a recogerlo, ya sabes. Hay que ir al desafío... A recoger el premio del... Guadalo no, Frank, guadalo no. No, es que el Frank lleva una cosa un poco bollas. ¿Un poco? Yo no te digo nada. Te pilla el toro, Tete, con lo del desafío Torrent, eh. No necesito nada. ¡Apreta, apreta, apreta! El ojete, apreta el ojete. ¿Qué quedan dos semanas? Dos semanas. Después de semana, el 11 y el 12 de abril. El 11 y el 12 de abril. El 11 y el 12 de abril. O sea, este fin de semana, ¿no? ¿Qué viene? El siguiente. Que si nosotros vamos mal con el salute... Bueno, a lo mejor de pronto ahora coge y saca una foto y dice, no, si yo lo he pintado todo. Pues a lo mejor te he pintado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Hombre, exacto. A lo mejor es el silencio de radio y es que está ahí pegando como un cabrón ahí y lo tiene ya todo listo para ir. Sí, entre... No digas, no digas. Iba a decir que entre fotomoyas... ¡Oh! ¡Fotomoyas en el zurriado! Esto... Esto merece un vídeo de respuesta. Este vídeo me ha quedado editando mucho. O no, bro. Yo estoy por llegar a casa, volcarlo y hacer subir. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a tener que despedirnos de fotomoyas ya. Sí, porque nos quedan dos oles hasta hoy. Hora y media. Hora y media. Hora y media, por lo menos. No, porque ahora hay para aquí donde nos molestaríes hacer un pipí por lo menos. Pues tú me ahora, como las mujeres antes de salir y ya está, como los chiquillos. Bueno, como las mujeres antes de salir, cuando vas de viaje y con Clio, de aquí a Málaga, si no pagamos 7 veces para que Clio me haga. Vea que Málaga es una tiradita. La parte de las mujeres tienen, no tienen próstata, pero la tejida la tienen del tamaño de un cacahuete. Yo cuando antes te he contado... Es tan científicamente controlada. O sea, igual que antes te he contado que de media todos los mamíferos tardan 24 segundos en orinar. El tamaño de las líneas de las hembras de la mamífero es del tamaño de un cacahuete. O sea, un trayecto de hora y media en coche supone tres o cuatro paradas. Eso es matemática pura. Habrá mujeres que aguanten más nuevo. Igual que por ejemplo tú has tardado 10 segundos en mi canal y yo compensado... Es lo que tiene. Hombre, también hay que decir que al final acabamos agradeciendo que haya que pagar 7 veces para mear. Sí. Porque también, como siempre, nos meten a nosotros detrás. ¿Sabes? Para cuando salimos nos hacen las rodillas. Sí, sí. Cuando juegas así. Baja de coche. A ver cómo hago para estirar la pierna un poco. Te la paso por ahí. Y encima amara. O sea, amara es una tirada. Hombre, amara de aquí es menos que Adelie. Dos horas menos. No, para comparar con el sitio comparado con el estado un kilo de tierra. De allí. De que son dos horas más. No, de aquí. Una y media más. Una y media más. Sí. Depende. Si te das por la autopista, si te das por la autopista, si te das por la autopista. Cinco horas. Más horas. Otras dos horitas. Vamos. Más las paradas. Más las paradas de Rigón. ¿Todo bien el Clio? Clio, el próximo viaje es que si vas tengo alguna botella. Sería gratis. Escúchame. Pero cualquiera le lleva la contraria. Sí. No, déjame, no. Hombre, ahora ya hay cacharricos de esos con el... De este... Para que todos me haces bien. Cacharricos con el de esos o la... Bueno, yo te digo una cosa. Veo esto y sabiendo lo malitas que sois... Un agujerito por aquí y a fallar. Una de gafas multiduso. Esto estaba variando, eh. O sea... ¿No es verdad? ¿No lo habéis visto? El pético este para que empleen las mujeres de pie, eh. Eso es el embudo de toda la vida, ¿sabes? Haces un embubico, o sea... Con una forma ergonómica para... Mira, está. Es una especie de... Puña, cuchara. La castañera, donde ponen las... ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Y hasta aquí, en la tercera de miniaturas igual que... Un educativa... Y... Bueno, ¿cuándo nos invitéis al podcast? Una cosita. A esto te lo habéis echado cuando lo habéis visto. No seas como nosotros. Cuando queréis subir para allá, o sea... Ahí estáis invitados. A ver si pasa lo de... Salute. 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 Y... Y a ver si... Sacamos dinerico. Sí. Pues ya tienes que estar hablando... Para el faraón tienes que estar hablando. Y ahí pasa el lute. Mira, el cabello va más para el norte. Jajaja. 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 Ya. Es el salto del... Pum. Ya está. Las próximas jornadas en Rey y a Vic. Hostia, Rey y a Vic. Qué duro. Jajaja. Hombre, el otro día con Willy fue un... O sea... Si me llevo el otro, puede ser ya... Apoteósico. Jajaja. Hay que hacer un doble, que era uno en tres horas. Lo puedo palmar con el siguiente. Puede ser muy carrande. Jajaja. Jajaja. Ves, estamos hoy desde las siete de la mañana, son las siete de la tarde, pues... Seis horitas... Jajaja. Yo he dicho el dibujo que sobre las ocho y media estábamos ayer. Pero no has dicho de qué día. Jajaja. 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 Y le has dicho que siete de la mañana de la tarde. Lo gracioso va a ser cuando se pongan el artista histórico y acabo estoy yo. Jajaja. Que estaba lo mismo, eh. La verdad. Es el momento... Es el momento móvil. De programa. Jajaja. Jajaja. Es el momento Twitter. Jajaja. 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 Desaparecibiré a Alicante toda esa semana Es la misma mía Es como el vídeo de Toni del Hortal Ese que compartí de las fallas Pero el próximo programa intentaremos hablar de Wargaming y psicotras de esas No de aparatos Para que las mujeres Es como de Y de patequitas de abuelo Nos faltan los patacuetes aquí Y un dominó Y un dominó Y la casalleta y lo oscuro Y pegando la vuelta en cada hueco de 3 horas En la primera hueca Sí, vamos Yo que sé Tengo que hacer cosas Y esta gente te hará acostarse Ya, ni que estuvieras un La tercera Este Diki cogiendo a la marcha Que después el Jendang ya no Hostia ¿Quién? ¿Quién? Mira, para que hagamos otra sala ¿No? ¿No pudimos haber desgranado la pala de salud? Son dos semanas Antes de llegar temprano a los sitios Puntualidad mitática Joder Ay Señor Y ahora después de todo esto se lo he olvidado de darle al rec... Ah, no Hubiera sido gracioso, ¿no? Eso fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!